Entre las enfermedades de transmisión sexual que más están padeciendo los jóvenes está el virus de papiloma humano, infecciones por algunas bacterias y hongo, debido a que muchos de ellos no se protegen al tener relaciones sexuales, dijo el ginecólogo José Antonio Delgado. El uso del condón es fundamental. Hay personas que me dicen, doctores, que yo estoy solo con mi pareja, ¿y cómo voy a usar condón? Bueno, vas a usar condón porque yo quisiera que todas las parejas fueran de dos, pero a veces no es así, ¿verdad? A veces las parejas tienen otras relaciones, eso es la realidad que vivimos nosotros y por eso es importante el uso del condón. No para evitar completamente la transmisión de una infección, sino para disminuir el riesgo, porque esto es algo bien importante. A veces las personas que están en contra del uso del condón dicen, es que de todas maneras te vas a infectar. Sí, pero disminuís el riesgo de una infección de transmisión sexual. En las infecciones de transmisión sexual es importante el tiempo en que recibís tratamiento. Muchas veces le aparece a un hombre o a una mujer un lunar de carne en sus genitales, un lunar de carne en el área del pubis, y dejan pasar el tiempo. Y luego de un tiempo buscan ayuda médica, y a veces, que es lo peor, se automedican. Se han aplicado cuando aparecen algún tipo de verruga o algún tipo lunar de carne en el área genital, ácido de batería, se los cortan con cortabuñas, con hojas de afeitar, y eso es incorrecto. Si a usted le apareció algo, un lunar de carne, un tejido parecido a la piel en cualquier área genital, cualquier parte, y no lo tenía antes, hay que buscar ayuda. Importante también de que la realización del Papa Nicolau te ayuda, no solamente a la pesquisa temprana de cáncer del cuello del útero, sino que al revisar el médico a la paciente, pues está haciendo un chequeo de manera completa desde el punto de vista ginecológico, y el Papa Nicolau debería comenzar a hacerse desde los seis meses que la mujer inició su vida sexual. Delgado agregó que diciembre es el mes donde se registran más embarazos, por lo que recomienda tener cuidado. Diciembre es el mes de más embarazos y hay que tener mucho cuidado, porque si uno quiere un hijo, hay que traerlo de manera planificada, ordenada, sabiendo que va a responder desde el punto de vista de la responsabilidad paterna y materna. Hay que cuidarse también porque parte de la salud sexual está involucrada la planificación familiar como una alternativa, en que vos escojas el método anticonceptivo de tu elección junto con el médico para que evites los hijos. Noticias 12, Darlen Tellez.